El Dios que a través del Espíritu Santo hablará con nosotros, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero el que no me reconozca delante de los hombres, no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. Al modo de María, en este día sábado, dejémonos cubrir por la sombra del Espíritu Santo. Que ese Espíritu ore en nosotros, que ese Espíritu nos enseñe el camino del discernimiento, que ese Espíritu de Dios finalmente nos colme de carismas y bendiciones para que hablemos en su nombre. No pronunciemos las palabras que humanamente pensamos, no preparemos una defensa, no hablaremos discursos sin antes invocar al Espíritu, porque Él nos enseñará qué decir, nos inspirará el gesto y la palabra oportuna según las circunstancias que nos toque vivir. Así, tenemos que ser cada vez más hombres y mujeres del Espíritu, que al modo de María le creamos y lo dejemos actuar. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga, que les anime en la apertura cada vez más generosa a la acción del Espíritu Santo, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.